No sé que tienes que me daña la mente Dices que me quieres, pero sé que mientes Sé que no me convienes, pero aquí me tienes Jugando con fuego, perdido en tu juego Tú eres mala baby, tú eres muy traviesa Pero estar contigo siempre me interesa Yo sé que tú eres mala, mala, mala Si pudiera te olvidaba Y es que tú eres mala baby, tú eres muy traviesa Pero estar contigo siempre me interesa Yo sé que tú eres mala, mala, mala Si pudiera te olvidaba Es que eres mala y peligrosa Nadie te iguala, eres otra cosa Solo dame un momento a lo que me acerco Pégate un poco más, quiero sentir tu cuerpo Bailando y sudando, la noche empezando Sé que te está gustando lo que está pasando Bailando y sudando, la noche empezando Sé que te está gustando lo que está pasando Tú eres mala baby, tú eres muy traviesa Pero estar contigo siempre me interesa Yo sé que tú eres mala, mala, mala Si pudiera te olvidaba Y es que tú eres mala, baby, tú eres muy traviesa Pero estar contigo siempre me interesa Yo sé que tú eres mala, mala, mala Yo sé que tú eres mala, mala, mala Si pudiera te olvidaba Y es que tú eres mala, baby, tú eres muy traviesa Pero estar contigo siempre me interesa Yo sé que tú eres mala, mala, mala Si pudiera te olvidaba Y es que tú eres mala, baby, tú eres muy traviesa Pero estar contigo siempre me interesa Yo sé que tú eres mala, mala, mala Si pudiera te olvidaba No sé qué tienes que me dañe la mente Dices que me quieres, pero sé que mientes Sé que no me conviene, pero aquí me tienes Jugando con fuego perdido en tu juego